Pues nada amigos, ya es oficial. El nuevo personaje Fez que vamos a recibir en Grand Cross será una nueva Elizabeth de Luz. Además, otra Elizabeth más, un mes y pico o dos después de la Elizabeth de la R, tenemos una Elizabeth de Luz nueva. ¿En qué tesitura deja eso a esta Elizabeth que tenemos enfrente? ¿A la Elizabeth de Luz original? Pues en ninguna, quiero decir, ya está, un personaje inutilizable. Básicamente, no tiene nada que hacer en contra de la nueva Elizabeth. Ya la Elizabeth de LR era más utilizable que ella, incluso siendo un personaje que su foco principal estaba en el PvE, en PvP. Ya se está utilizando más que esta propia Elizabeth. Y es que, bueno, sorprende sinceramente que este personaje sea el Fez del tercer aniversario. Porque, sinceramente, ha estado muy mal llevado. A mí es un personaje que me gustaba, yo lo utilicé mucho porque, bueno, yo empecé con esta cuenta en su festival, justamente. Y, claro, la he utilizado un montón. Además la tengo 6-6 y tal, pero es un personaje que se ha quedado muy atrás, pero desde un primer momento. ¿Vale? Desde muy primer momento. Ya cuando salió Maelle era mejor la elidiosa de primer aniversario que ella. O sea, en fin, un personaje que ha estado muy mal llevado por muchas cuestiones. Por ejemplo, es que no sé, su pasiva no está mal, pero tardaba demasiados turnos en cargar para que funcionase. Después tenías el tema de que si te ponían un infectar no te podías curar. Y, claro, le pusieron esta reliquia, pero esta reliquia realmente no es tan útil ya. Quiero decir, esta reliquia tendría que estar en la pasiva. ¿Vale? Porque es que sacaron... Es que tiene muy poco sentido lo que hicieron con este personaje. Lo sacaron después de Rimuru, ¿vale? Todo el PP era Rimuru y, claro, infectar constantemente. Y más en el momento después que llegaron todo el rato el tema de los infectar y tal. ¿Por qué no prevés eso y le das esta reliquia en la propia pasiva? Y ya está. Habría hecho bastante mejor al personaje desde un primer momento y así después le sacas una reliquia. No tienes que sacarle esto, ¿vale? No tienes que sacarle esta reliquia en concreto para ella para solucionar ese problema que tenía. No, en fin. Es un personaje que eso se ha quedado muy atrás. La verdad yo creo que es el festival que... Que de los últimos años por lo menos peor llevado, desde luego. Sin ningún tipo de duda peor llevado. Porque la Merlin del infinito al menos tiene esa baza de que pueden sacarle una reliquia buena. Esta Elizabeth ya no, ya ha gastado eso. Y encima va a salir una Elizabeth nueva que es ella, pero muchísimo mejor. Así que poco más. Gente, vamos a ver qué rendimiento tiene esta Elizabeth. Una previa a la Elizabeth nueva. Y poco más. Vamos a estrenar simplemente a la Ludo Margaret en el canal, ¿no? La Ludo Margaret LR y a Elate, que la conseguirse acá también. Así que nada amigos, poco más que mencionar. Vamos a ello, vamos a despedirnos de probablemente la peor Elizabeth del juego. En cuanto a lo que Fez, ¿vale? Elizabeth importante se refiere. Bien amigos, vamos allá. Equipo de demonios. Muy bien. A ver, me imagino que irá con evasión. En cualquier caso vamos a empezar con Elizabeth. Bueno, pues no, no iba con evasión, ¿vale? Bien. Y pegamos ahí con Manuel. Que haga un poquito de daño. Ya Manuel con esa carta hace un mínimo de crítico. Gracias al debufo de la Margaret. Pero bueno. Tampoco es que sea ninguna locura, la verdad. Ja, ja, ja. Vale. Hacer bloqueo de habilidades y todo el rollo. Pero bueno. Vamos a hacer esto mejor amigos. Para intentar cargarnos al Chandler. Esto tendría que aumentarnos de todas formas el daño. Gracias a Elate. Vale. Y nos quitamos a su humildad también. No debíamos tener problemas para cargarnoslo. Se nota un poquito más, la verdad, el tema del añadido de Elate y el añadido de la Margaret LR. Principalmente por el cuarto, ¿vale? Por la Elate se nota más que nada. La verdad. Tenemos más aguante, pegamos más. Pero bueno. Tienen sus cositas, ¿vale? La Elizabeth. Vamos a aprovechar que tenemos aquí esto. Es que no me fío mucho, ¿vale? El tema es que no me fío demasiado de sus daños. Habrá que ver qué tal. A lo mejor me sorprende. Y nos reventamos aquí al rey demonio. Pues sí, efectivamente. Le ha pegado una buena, ¿eh? Y el área ha pegado muy bien. Pues nada, amigos. De hecho, nos habría dado, habría, había estado bien probar el, el de este. La, la habilidad de, de Elizabeth con, a ver, cuatro, calma. Formula, Formula 4. Utilizando primero el debufo nuevo de Margaret, ¿vale? Para bajarle la resistencia y ver más daños con la Elizabeth. Pero bueno. De momento, decente. Pero claro, ya volvemos a la de siempre. Hay que activar la pasiva que tienes que tirar dos turnos para cargarla. En fin. Y claro, que el personaje sea decente ahora. Pues no sirve de mucho. Vamos a la siguiente partida. Bien, amigos. Vamos allá. Equipo. Equipo. Super random. Equipo super random. Con el. Con el Marmas y la. Y la otra. Y la otra. Me buscará bajarnos la resistencia con. Con la ulti de Marmas, supongo. Pero un poquito más aguante, ¿no? Supongo. Hay que. Hay que. Hay que hacer más random, sinceramente. Amigos. Qué equipos absolutamente random. No me lo esperaba yo encontrar esto, ¿eh? Aquí tenemos lo que vendría siendo el enemigo. ¿Vale? Este es el enemigo. De Mael. La. La reliquia. Barra pasiva de. De Nanashi, ¿eh? Es su enemigo mortal. Para que no haga críticos. No hay duda de eso. Ahí está. Nos baja la movida. Pero bueno. Nosotros vamos a. Vamos a limpiarnos. Y volvemos a pegar con esto. Un buen dañito nos ha hecho. Pero bueno. Y. Aquí. Teneis al. Al enemigo de Mael. El enemigo de Mael llamado. El enemigo de Mael llamado. Pues eso. El Nanashi. Que por Nanashi no va a ser críticos. Estamos aquí en la pelea de. A ver quién se limpia más con Margaret, ¿no? Esa es la pelea, al parecer. Ahí es donde veo yo que está la discusión. Ahí es donde veo yo que está la discusión. Aquí. Ahí es donde veo yo que está lo mael. Ay. Y ahora lo he dicho Daños buenos ha hecho Pero claro, después de cuánto tiempo Siendo honestos con vosotros Me está sorprendiendo Los daños que está haciendo La Elizabeth, la esperaba bastante Peor, siendo honestos Me la esperaba Bastante, bastante peor También pues eso Por lo dicho, al final La Elad y demás Le hace bastante al personaje Pero es verdad que la esperaba un poquito peor De lo que está haciendo Bueno, aquí pues No ha fallado Aquí pues no ha fallado Lo dicho, no puede uno Como todo amigos Uno no puede Este Uno no puede como Vanagloriar al personaje ¿No? Como darle su Su cuenta positiva Porque si no Te falla Esto es lo típico Eso es lo típico Pero bueno Vamos a tirarle la ulti Ya que estamos Que con esto Debería quedarse Lista Nuestra amiga Alfredo Ahí está Muy bien Pues nada amigos Vamos a la siguiente Partida Bien amigos Vamos allá Equipo bastante random Pues bueno Pues bueno Poca cosa Vamos a la siguiente Partida Bien amigos Vamos allá Equipo Pues bueno Ya todos lo conocemos Equipo De desconocidos Vamos a usar esto Porque estaba viendo La huida Y vamos a pegarle El dibujo Y nos metemos El bufillo de Margaret Por el temilla De Limpiarnos Las corrosiones De la Hela Tenemos otro bufillo Ahí Perfecto Le pega Manuel De acuerdo Vamos a hacer esto Y nos volvemos A limpiar Vale Nos limpiamos Y ya Elizabeth Pues nos cubre Y nos quitamos Ahí todos Esos bufos También tenemos Un tema De Buen rengel La verdad Porque estamos Robando cartas De Margaret Todo el rato Nos mete ahí Consuela Ahora tira La de la suya Efectivamente Pimba La K La aguantamos Bien Y El peludo De Margaret Muy bien Pues nada Poquita cosa más Gente Que podemos hacer Por aquí Me imagino Que También lo lleva Esta La La amiga Nuestra Esta Que no me sale Su nombre Albedo ¿Vale? Alfredo Venga Vea por ti Mael Lo sabía Es que Lo sabía Es que Lo sabía Siempre pasa lo mismo Así que Me lo veía Venir ya Siempre pasa lo mismo Así que Ya me lo veía Venir Sinceramente No No me sorprende Digo Tienes al tir Vale Esto son cosas De la IA Que no se entiende Tienes al tir Ahí A un toque Y va Y le pegas A la otra Es que Son cosas Que Dices Joder Joder Con la IA Tú Madre mía Con la IA Pues nada Amigos Esta batalla Está más que Perdida Nos han matado Al Nos han matado A Dos Super Así Más Importante Así que Nada Esto no va a hacer Gran cosa Daño bueno Pero Sin más Así que Poco más Poco más Aquí Se están viendo Ya las carencias Del equipo Una vez Que Marga De out Y que Nos quedamos Sin personaje De cuarto Ay A ver Que me podéis decir Bueno Pero cuarto Está diciendo Que te quedas Sin medio Equipo Ya bueno Pero Ya habéis visto Como era En cuanto se han cargado Marga Saca vuestras propias Conclusiones Amigos El tema de daño No nos ha dado Y si es verdad Que ahí la IA Pues no ha troleado Porque oye Si el Mael Se llega a quitar Al tir de en medio Pues mira Vale Pues mira Pero claro La IA Pues no ha troleado Y en vez de esto Pues ha ido a por la otra Si Vamos a la siguiente partida Bien amigos Vamos allá Equipín de Pecados Sinceramente Tengo que subir de liga Lo sé Esta semana Me voy a Poner todo lo que pueda Subir de liga Porque hombre Estamos muy bajos Pero En fin Las conclusiones De esta Elizabeth Son simples Quiero decir Al final Un personaje Porque No es horroroso Pero es que nunca ha tenido Nunca ha tenido El mimo ¿Vale? Es un personaje Que nunca lo han mimado Lo suficiente Nunca lo han terminado De cuajar Lo suficientemente bien Como para que realmente Funcione Y al final Siempre se ha habido No sé Siempre ha estado La sombra De otro personaje Como la propia Elidiosa Que es mucho más Antigua que ella O que la reciente Elizabeth LR ahora Más La Elizabeth Fess Porque ella Evidentemente Le quita El puesto Pero Ya está Está hecha para eso Para quitarle el puesto A esta Elizabeth Vaya Así que en fin Es triste No sé A ver si algún día No Eso es hablar De un futuro Muy lejano Pero A ver si algún día Le hacen un LR O algo Ya dentro de Cinco años No le hace un LR A esta Elizabeth De Luz Que le haga un poco De justicia Al personaje La verdad Porque es eso No sé Nunca Nunca ha podido Desatar Como su potencial Y al final Los arcángeles Siempre están teniendo Ese problema De que Al ser muy poco Vale Al ser muy pocas unidades Las diosas Son muy pocas unidades Pues No sé Cuesta sacarle Es que Mael no podía salir Y tener Vale Porque ahora está La Marga de LR Pero claro Cuando estaba En la Marga de LR Normal Era juntada Con Sariel Verde Porque La gran mayoría De gente Lo llevaba más bien Con la Liriosa Vale Como Me está Diciendo Me sacas un equipo Arcángeles No El equipo De diosas Nuevo Y los compañeros Que tienen Mael Tienen Dos o tres años Vale En el juego Como no tiene sentido No tiene sentido Necesita actualizarse El equipo El equipo Como Eso tiene Vamos Tiene unidades De sentido Pero en fin Así son las cosas Amigos Así que nada Vamos a Despedir a esta Elizabeth Que se va a quedar Con el título De La peor Vale La peor Entre La nueva La LR Y esta Vamos Hasta la Elizabeth Roja SR Para muchos Contenidos Más utilidad Que ella Pues eso Es una forma De despedirnos De esta Eliluz Así que nada Amigos Espero que os haya gustado El vídeo Si así Como siempre No olvidéis Dejar Vuestro like Suscribirse Y me dejáis En comentarios Vídeos que queráis ver Así que nada Nos vemos En el próximo Vídeo